¿Qué es lo que ha sucedido hace instantes? La verdad que no respetar la investidura del presidente de la legislatura, me votaron ellos por la dos tercera parte, creo que es un abastecimiento terrible en contra de la institucionalidad de la legislatura, yo no voy a aceptar y no voy a ir a la sesión del día viernes ni vamos a cenar el día viernes, yo soy presidente de la legislatura, tengo la autoridad para hacerlo y ya me da labor y la voz se va a hacer el día miércoles, así que cagan lo que tengan que hacer. Pero me parece un hecho, la verdad que nunca se vio en la legislatura de la provincia de Río Nero este tipo de cosas, lamento mucho la actitud de algunos legisladores, presidentes de bloques que hasta el día de ayer estábamos hablando con respecto al tema de consenso, diálogo, tratando de ver, hoy a la mañana estuve con Mendior, estuve con Facundo López, tratando de buscar un mecanismo, hablé con Facundo López, le dije mirá voy a llamar el miércoles, ¿qué te parece? tratemos de salir de esto, teniendo en cuenta lo que vuelvo a reiterar, ahí el 180 está en la justicia, me parece que es irresponsable sesionar tratando ese tema cuando podemos tomar alguna medida en la Cámara, que nos va en línea con lo que decía el Superior Tribunal de Justicia, así que la verdad que no sé cuál es el apuro, es más, lo sé, estoy convencido cuál es el apuro. Primero el tema de Petrobras, ellos quieren llegar a la legislatura por el tema de Petrobras, para sacar Petrobras. Y también hacen todo este circo para tapar la decisión del gobernador que se fue con masa y ellos se fueron con masa. La verdad que es lamentable. Lástima que se prendan legisladores con trayectoria, legisladores que tienen muchos años en la legislatura, hombres de la política. El radicalismo es un partido importante en la Argentina, uno de los más importantes, siempre respetó la institucionalidad. La verdad que me sorprende, ¿qué hay detrás de todo esto? Esto es lo que se tiene que preguntar la gente. ¿Reglamentariamente pueden sesionar el viernes? Bueno, si yo no hubiese llamado a Labor, podrían tener la posibilidad de sesionar, pero yo llamé a Labor, lo llamé y llamé para el día miércoles, lo consulté con otros presidentes del bloque, con Martín Doñate, con Marinao, con Ana Piccinini. Bueno, no todos estaban de acuerdo con este tema, así que, bueno, la verdad que es sorprendente. Está pasando cosas en Rionero que nunca pasaron. Presidente, en esta diáspora no se sabe cuál es el número real de legisladores, de cada bloque, digo. Bueno, no sé, Pesati debería, no sé cuánto representa hoy, porque en algún momento representó 30, después representó 15, ahora representa 14, no sé, qué sé yo. Lo que creo que es lamentable, digo que la gente que está mirando esto, el ciudadano común, que vea toda esta pantomina que han hecho hombres presidentes de bloque, presidentes de varios legisladores, que hagan esta payasada en la legislatura. Bueno, la verdad que es lamentable. Creo que nunca vuelvo a la batería, nunca cedió este tema. La verdad que, bueno, nosotros, no sé si van a llamar a sesión o no van a llamar a sesión. Bueno, aparentemente estarían llamando para el viernes, cerca de las 8 de la noche, por lo cual es un horario atípico, pero por otro lado serían dos temas a tratar. Uno, las paso, y el segundo tema, la destitución suya. Bueno, yo quiero decirle que la legislatura no va a estar abierta el día viernes a las 8 de la noche. No va a estar abierta. Quiero decírselo ya, así que no vengan porque no van a estar abiertas. Me parece irresponsable esta medida, teniendo en cuenta que yo llamé a labor. Así que el viernes no va a estar la legislatura abierta. Ni van a estar los taquígrafos, ni va a haber ningún colaborador. Así que, que lo sepan de antemano. Así que, porque no es correcto lo que están haciendo. Yo soy un hombre de trabajo. Creo que acá también me están pasando boletas. Los presidentes, lo que es con respecto a los gastos reservados. Lo que yo hice, que no hizo Mendioro, y que no hizo Peralta, y que no hicieron los vicegobernadores, creo que fue algo que no les gustó en su momento y creo que hoy me están pasando boletas. Así que, creo que el tema de los gastos reservados, yo sabía que en algún momento iban a tener la posibilidad. Bueno, ahora tienen la posibilidad. Creo que el tema de los gastos reservados, que no está dicho todavía porque eso está en la justicia, van a tener que dar respuesta sobre ese tema. Pero creo que es un pase de boleta también por los gastos reservados. ¿Se van a conocer los números reales, presidente? ¿Los números reales de qué? ¿De lo que cobró cada legislador? Por supuesto. Yo les he pasado información al tribunal de cuentas y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, con los gastos reservados. Los que dio el gobernador, cuando era vicegobernador, los que dio Mendioro, y los que dio Peralta, y los que dieron todos. ¿Sí? Y van a tener que responder ante la justicia. Porque creo también, vuelvo a reiterar, creo que es un pase de boleta de lo que yo hice, lo que no hicieron en 28 años. Porque si yo he hecho algo acá en esta legislatura, es trabajar. Resolver el problema. Porque esta legislatura estaba muy desprolija. Pero muy desprolija. Sin embargo, lo que he hecho, le he puesto horas de trabajo, acomodar los números de la legislatura, trabajar, y fundamentalmente, lo que le dolió mucho, que no pagué un gasto reservado. Porque me costó mucho convencerlo, a estos muchachos. Mucho me costó convencerlo. Me llamaban todos los días. Uno era Pablo Barragán. ¿Sí? Era Pablo Barragán que me decía todos los días que había que liquidar los gastos. Bueno, gracias a Dios tuve la suerte, y la decisión, porque la tuve yo la decisión, de no pagar los gastos reservados. Me querían también introducir en ese oscuro, esa oscura decisión de pagar gastos reservados a los legisladores. Hoy la ciudadanía de Rionero sabe cuánto gana cada legislador, gracias a la decisión de este presidente.